Música Es una obra que se llama El resplandor en la hierba y la verdad es que estamos emocionadísimos haciéndola porque, primero de todo, porque somos un poco como realmente lo que, o sea, las bases del fringe como esto es lo que pide, experimentar, probar y tal y para mí era como una oportunidad de oro porque yo tengo mis laboratorios con mi compañía y mi historia así que siempre nos gusta mucho probar, crear, mucho texto mucho el actor, o sea, como muy desnuditos y en este caso era una pequeña joyita porque El resplandor en la hierba habla de un futuro nos hemos inventado un futuro donde ya no hay películas enteras donde solamente hay cachos de películas donde ya no se respeta nada, donde ya se han acabado los cines y todo y un señor como muy, entre poeta, psicoanalista, loco pero muy, muy cómico que hace Luis Zahela les quiere explicar una película, en este caso El resplandor en la hierba a un grupo de gente muy, muy peculiar y es como la oportunidad de hacer una obra, bueno, más o menos cómica en el sentido de que tiene esta cosa como de, bueno, nos hemos imaginado un futuro unos personajes muy peculiares y tal pero luego tiene esta cosa que nos va saliendo en los ensayos es como de, bueno, es que hay un punto donde, que está pasando con la cultura es porque hay tanto odio al cine, al teatro, a los artistas y esa cosa como de, que se puede destrozar que no puede, como que no darle valor, ¿no? esa cosa del artículo 44 de que todo pueblo tiene derecho a su cultura o aquello de Lorca de un pueblo sin cultura es un pueblo muerto pues parece que ahora mismo es como vivimos un poco tiempos así convulsos y ahora veo que hay mucha gente que de repente se ha unido a esa a esa batalla de, que ahora llaman low cost o tal y cual, antes se llamaba a pedirle a los amigos y a los colegas un poco de dinero para poder hacer algo, ¿no? Ahora es low cost y con funding antes era ayuda, ¿no? y bueno, lo conocía de primero del año pasado que me lo tragué me lo tragué casi entero y segundo, sí, más o menos conocía el concepto porque es, bueno, medianamente heredado pero sí, sí lo conocía y tenía muchas ganas de participar la verdad es que lo estamos encarando con muchas ganas estamos muy ilusionados